Mira, yo creo que Osaquidecha tiene dos tipos de problemas. Uno son los problemas de época, digamos, por llamarlos así, que tienen que ver con el envejecimiento de la población o incluso con la pandemia, que son problemas a los que se enfrentan prácticamente todos los sistemas de salud del mundo y que han tensionado todos los sistemas de salud, pero luego están los problemas vinculados a la gestión, problemas que son muy previos a la pandemia. Tenemos problemas en lo que es la gestión de las OPs y los teníamos antes de la pandemia y muchas de las personas que estén escuchando hoy, si se han presentado a las últimas OPs, sabrán que se presentan a esas OPs sin haber resuelto la anterior OPs y ese problema es anterior a la pandemia. Tenemos problemas de falta de planificación, que iban a faltar médicos se sabía hace mucho tiempo y si tú hablas con los médicos que recién ahora se han jubilado, te dicen, sí, es que esto ya se sabía que iba a venir, pero no se ha planificado. Tenemos problemas vinculados con las políticas de contratación erróneas que se han desarrollado, que han hecho que no sea atractivo ya trabajar en la primaria, que haya un nivel de interinidad en Osaquidecha muy elevado, que haya habido problemas con la carrera profesional, todos esos problemas que también son previos a la pandemia. Y tenemos también problemas con el modelo de gobernanza de Osaquidecha. Aquí las cosas pasan muy rápido, pero si os recordáis aquel conflicto que hubo con la OSI de Donostialdea, pues se veía muy claro, ¿no? Como otros manifestaban que había un modelo de gobernanza autoritario, digamos, que iba de arriba a abajo y hay problemas también de relación, digamos, de entendimiento entre los sindicatos y la dirección de Osaquidecha, en la que durante mucho tiempo esas relaciones están cortadas. Con lo cual yo creo que es importante primero que veamos identificadas, que identifiquemos bien esos problemas. Yo creo que lo primero es sentarnos con los trabajadores, con los sindicatos y con los profesionales del ámbito de la salud, escucharles, pero escucharles activamente y empezar a trazar lo que pueden ser esos cursos de acción, que pueda haber en el tema relacionado con las privatizaciones que se han dado, que tiene que ver con privatizaciones directas que se han hecho de servicios, pero también con otra privatización más sutil que se ha dado por el deterioro, digamos, evidente del sistema de salud que ha hecho que muchísima gente contrate servicios privados. Eso también es una forma de privatización, ¿no? Creo que todos esos problemas, bueno, nosotros hemos llevado un sinfín de propuestas al Parlamento que no han tenido opción muchas veces ni siquiera de llegar a ser, bueno, pues tomadas en consideración, pero hay una batería de medidas que junto con todos los profesionales y los sindicatos se deberían empezar a poner en marcha. Gracias. 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 Gracias.